¡Ja, ja, ja! ¡Toma a bailar, oye! ¡Con el sonido de mi linda trutruca! ¡Cómo suena suena, qué fenomenal! Mi linda trutruca para bailar ¡Cómo suena suena, qué fenomenal! Mi linda trutruca para bailar Tengo una linda trutruca, de un sonido sin igual Que apenas sienten las lolas, quieren salir a bailar Bailar este ritmo es fácil, es como cuando se mueve el cuerpo ¿Cuánto suena mi trutruca? ¡A mi trutruquita que me gusta! ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo está el baile! ¡Ja, ja! ¡Cómo suena suena, qué fenomenal! Mi linda trutruca para bailar ¡Cómo suena suena, qué fenomenal! Mi linda trutruca para bailar Por eso que todos quieren, trutruca saberla tocar Yo no le presto la mía, la pueden desafinar Tocar trutruca no es fácil, hay que saber aprender Tocala muy suavecito, pa' que no se eche a perder ¡Ja, ja, ja! ¡La trutruca bien! ¡La trutruca de oro, oye! ¡Ja, ja! ¡Toma bailar! ¡Cómo suena suena, qué fenomenal! Mi linda trutruca para bailar ¡Cómo suena suena, qué fenomenal! Mi linda trutruca para bailar Me fui con mi india al baile, también llevé mi trutruca Seguro que en esta noche no me temblará la nuca Bailaré toda la noche, me decía la teruja Tú sabes que me enloquece ¡El ritmo de trutura trutruca! ¡Ja, ja, ja! ¡Arriba la trutruca de oro, oye! ¡No se la abre a nadie!